¡Como va! ¡Primo! ¡Primo, está a los años que te debe! ¿Y usted también? ¡Echo mismo de comachi por acá! ¡Primo! Usted está piponisísimo, ni burro guacharo, de... ¿Y sabe que a la gente que está así? Se le esconde el pajaraco, nomás que yo le voy avisando. ¡No hubiera hecho! ¡Echo mismo de comachi por acá! ¡Y si! ¡A los últimos uno que del campo no sale! ¡Primo! ¡Le tengo una noticia muy mala que contar! ¡No, pero eso es mal, primo! ¡No! ¡Tú sí que pasó, primo! ¡No! ¡Primo! ¡Se vino un severendo torrencial de agua por allá por la finca! ¡Ya! ¡Y se me fue los más bajos de mi casita! ¿Se acuerdan que yo la tenía al lado del barranco? ¡Sí! ¡Se me fue los más bajos, primo! ¡No creo! ¡Es que estaba fuerte el aguacharo por allá! ¡No le digo que un severendo torrencial de agua que se vino, primo! ¡Y los animales! ¡Y los animales! ¡Los animales! ¡Todo se perdió! ¡Todo se perdió, primo! ¡No me quedó ni la burra! ¡Me quedó! ¡Ya! 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 ¡Me tiré por la ventana! ¡Y el agua ya me daba el fe de cuero! ¡Ya! 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 La burra. La burra se perdió, primo. La burra se perdió, la burra se perdió. ¡Ya! ¡La burra se perdió! ¡La burra se perdió! ¡La burra se perdió! ¡Ya! ¡Ya! La burra se perdió! ¡Ya la burra se perdió! ¡Ya la burra se perdió! ¡Ya la burra se perdió! ¡Ya! Ahora lo que yo vengo a decirle a usted a ver si me da una posadita. ¿Cómo? Una posadita si me puede reír. Pero alé, primo. ¿Cómo me la voy a esposar a mí? Si usted sabe que yo también vivo con mi mami. ¿Y no me puede dar una podada? Sí, primo, pero lo que pasa es que... Después de tanto tiempo yo regalarle plata de la mía, de cuando yo cogía el verde, cogía el cacao. Ahora usted no me puede regalar una podadita. Chamanga, primo, lo que pasa es que... Meta gamba, ya. Gamba, yo lo hago en la guitarra. ¿Dónde vas a meter gamba, primo? No le estoy diciendo que todo se perdió, todo se perdió, primo. Perdió, primo, no se le perdió todo, chamanga, primo. Deme una podadita ahí, primo. Sí, primo, vea, le voy a echar nada, primo, yo estoy arrimado. ¿Tú sabes que yo estoy arrimado todavía? Yo tengo por acá... Yo tengo por acá un cuatito, sí, metiendo un cuatito. ¿Usted sacó moa? Yo lo llevo allá, porque al final están... Ya, primo, lléveme, que yo lo que quiero es quedarme debajo de un tejado, pi. Ya, pues, primo, vámonos para allá, entonces, porque allá tengo otros panas también que están viviendo por allá, ya. Ya, ya, venga, sí, primo. Aquí llevo el petate, que fue lo único que alcanzé a atacar en la cara. Pero todo se le perdió, primo. Todo se le perdió. Pero a mí me da pendejo de la burra, primo, porque... ¡La burra no voy a agarrar! ¡Pobrimo, vámonos! ¡M, M, M! ¿Vamos creer que es la burra, primo? Yo le... ¡M, M, M, M!